Bueno, aquí está. Ustedes lo veían llegar al ministro porteño, al ministro de Salud. No se quiso sacar el tapabocas para la foto, ni siquiera para la foto. Está la diputada Paula Oliveto. Bueno, ¿por qué decidieron venir y estar acá? ¿Los invitaron? Dijeron, yo quiero estar. ¿Cómo fue esto? No, van a hablar los dos, ministro. Yo le pesqué la seña, pero la pregunta es para los dos. Bueno, venimos a acompañar a María Eugenia, a decirle a la sociedad qué le estamos proponiendo y a pasar una buena noche defendiendo los valores de Juntos por el Cambio. ¿Se propuso usted o le invitaron? Le dijeron, no, vení, está bueno, que vengas, que participes. A mí me invitó María Eugenia. No me hubiese propuesto nunca. ¿En su caso, ministro? Bueno, lo mismo. Vinimos a acompañar a María Eugenia, por supuesto, a aportar un poco la experiencia y lo que hemos hecho en la ciudad, a poner la disposición de la sociedad para que la pueda evaluar. Y en base a la evaluación que haga, que disponga su decisión a qué candidato quiera acompañar. ¿Quieren preguntar desde el piso, me dicen? A ver, a ver... Ah, ok. ¿Quirós? Sí. ¿Quirós cómo se hubiera visto debatiendo? ¿Cómo se hubiera visto debatiendo usted? No, a mí defender los proyectos, las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, siempre me parece importante porque es lo que uno tiene que hacer como funcionario, explicarle a la gente. Así que me hubiera visto explicando a la gente lo que hemos hecho, por qué lo hicimos, también explicando las cosas que no supimos hacer bien y sobre todo las cosas que queremos hacer para el futuro. Bienvenidos, les tengo que marcar el caminito, alfombra roja, derechito. Gracias. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahí está el ministro Quirós. Gracias.